Bueno, hacía tiempo que no he grabado en el salón de mi casa un vídeo, pero estoy sentado y leyendo Europa Press España actualizada a 12 de abril de 2021 y la noticia de hoy, que la he denunciado yo por otros motivos y por otros temas por el estado de alarma y la violación de derechos y libertades fundamentales la libertad de circulación, la libertad de reunión, etc. Hoy, más de 2.500 jueces han acudido a la Unión Europea por la violación del estado de derecho en España y esto no lo digo yo, lo dice Europa Press, lo dicen todos los medios de comunicación y denuncian la aceptación de la independencia judicial en España por las últimas reformas legislativas y piden la imposición de sanciones La Asociación Profesional en la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Victoria y el Foro Judicial Independiente que representan a más de 2.500 jueces españoles ha remitido un escrito a la Vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia y al Comisario Europeo denunciando lo que consideran un riesgo de violación grave del estado de derecho en nuestro país, España por las últimas reformas legislativas que a juicio de estos jueces afectan a la independencia judicial En el escrito de 6 páginas los firmantes solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas entre las que citan el inicio de un procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que recoge la posibilidad de sancionar a un estado miembro por violar valores básicos en la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo Concretamente solicitan a la Comisión Europea que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre el apagón del Consejo General del Poder Judicial por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones y su colonización por los partidos políticos que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales así como toda la actividad gubernativa sobre jueces Disciplina, formación, promoción Lo han denunciado juristas, lo ha denunciado Asier, un abogado contra la demagogia Lo ha denunciado Rubén Gisbert que es jurista En España no hay un estado de derecho España va hacia el autoritarismo No quiero decir que gracias a Sánchez y al comunista Podemos Pero todos los españoles somos conscientes de que se están violando Se llevan un año violando o más tiempo violando los derechos y libertades fundamentales A los españoles no nos han dicho Bueno, vale, en esta ciudad hay mucha incidencia Vamos a confinar la ciudad hasta que baje la incidencia Vamos a evitar salir de la ciudad para evitar trasladar los contagios Y vamos a prohibir que entren a la ciudad Pues para que la gente no entre y se contagie con nosotros No, no han dicho esto Han dicho vamos a violar el derecho fundamental La libertad de circulación La movilidad de los ciudadanos españoles La Unión Europea no ha prohibido esto Pero los reyes de taifas De los presidentes de las comunidades autónomas Han prohibido Han violado Como llevo yo semanas diciendo en mis vídeos Han violado la libertad de circulación sin motivo ninguno Porque que una persona sana Y aunque estuviera enferma O sea, tú mañana imagínate que tienes sida Y te prohíben ir a una ciudad de al lado O que tienes gripe O que tienes yo que sé No te permiten moverte ¿Por qué? Vamos a hacer un confinamiento perimetral Han violado la libertad de reunión La libertad de opinión está violada A mí me han denunciado políticos por opinar Tengo De hecho en el periódico Claro Una vez que copié Una frase textual de una juez Y un político me denunció Y su abogado me llevaron a mí Ante el juzgado de paz Por opinar en un editorial Un artículo de opinión del periódico Exponiendo una frase textual De un documento jurídico Que no le gustaba al político de turno Y lo que está pasando por el Consejo General Del Poder Judicial Que se reparten los cargos a Edo Y aquí están tanto PP como PSOE Es una flagrante violación De toda la ética Al juicio de los firmantes Esta actuación pone en riesgo El Estado de Derecho Lo que constituye un claro riesgo De violación por grave Por parte de España De los valores contemplados En el artículo 2 Del Tratado de la Unión Europea Añaden que de no subsaverse La situación denunciada Se inicie el procedimiento previsto En el artículo 7 Y bueno Citan textualmente Que después de 35 años Los riesgos previstos Por el Tribunal Constitucional Se han convertido En lamentables realidades O sea Que desde el Tribunal Constitucional En España Ya llevan años Denunciando esto Y que esto podía pasar Y está pasando Puede afirmarse Concluye el escrito Que el actual sistema De facto Es contrario a la Constitución Están hablando jueces Este es artículo de Europa Press Buscarlo Agencia de Noticias España Y ya ha sido publicado Por muchos medios de comunicación Hoy Y dicen Los jueces Más de 2.500 jueces Que se están violando En España Pues no se ha quedado claro Se están violando Derechos humanos Y libertades constitucionales Los ciudadanos Las hemos notado Con Con esta Este estado de alarma Que muchos juristas Y abogados Dicen que es ilegal Con el confinamiento Perimetral Con Que nos han prohibido Hasta reunirnos Con nuestras familias Y bueno Y aquí Lo que denuncian claramente Es El manejo El control Del gobierno De PP PSOE De la justicia La justicia No existe en España Si tú Pones Al juez A fin tuyo Votante De tu partido político A dedo Para que Pues por si cometes Varios delitos de corrupción Como ha cometido el PSOE O como ha cometido el PP Pues te absuelvan Claro Así juegan con ventaja Que es lo que decía yo Ayer en el vídeo Que a mí Me multan Vas tú a 140 Por una autopista Aunque no haya nadie En la autopista No pongas en riesgo a nadie Y tú vayas Bien Porque es una velocidad Normal Pero te viene En la Guardia Civil Y te sanciona Porque hay que Ha puesto usted en riesgo No sé qué Va Francisco Igea Viola Claramente Un toque de queda Impuesto por el gobierno de España El ministro de Sanidad Salvador Illa Viola Y lo pone dos horas antes Y el supremo Le condena Y Como es político Es Intocable A los políticos No les pasa nada O sea que Los políticos en España Claro Si manejan Las altas instancias El Consejo General Del Poder Judicial Como denuncian aquí ¿Quién le va a juzgar A un político? O sea Pedro Sánchez puede mañana Asesinar a todos los españoles Diciendo Vamos a Hacer una manifestación Multitudinaria En la calle de Madrid Con plena pandemia Para Y si me das de seguridad Para que un virus se contagie Y se mueran Cientos de miles de españoles Y podría hacerlo Y nadie le podría imputar Por ello Bueno si le imputan Pues ya tiene a la Fiscalía Que la controla Él Él dijo que controlaba O sea ¿Cuántas cosas Se han denunciado Yo he denunciado delitos Y se han archivado O sea Cuando controlas la Fiscalía Tienes el poder Claro Yo soy político Cometo un delito de corrupción Me denuncio un ciudadano Que al ciudadano le cuesta A mí el partido Me pone el abogado Me protege Luego la Fiscalía lo archiva El Consejo General del Poder Judicial Está formado por Miembros que hemos votado Nosotros PP Y miembros que han votado El PSOE Entonces Hagamos lo que hagamos Nos da igual Porque tenemos ahí El alto Órgano de la Justicia A nuestro favor Y bueno Que esto se hace muy largo En suma Reduce las funciones Del Consejo General Del Poder Judicial A aspectos meramente Burocráticos En detrimento De su función Esencial El ser garante De la independencia Juridicial Recuerdan los jueces Más de 2.000 jueces Españoles A la Comisión Europea Y hablan De inicio Del camino Hacia el totalitarismo Y la última frase es A juicio de estas Asociaciones de jueces Que os he nombrado Al principio Os sigo leyendo La noticia de Europa Press Un comunicado De prensa De tres importantes Asociaciones de jueces De España Que han Más de 2.500 jueces De España Han puesto en conocimiento De la Unión Europea Que se están violando En España Los derechos humanos Y libertades fundamentales Y termina Las tres asociaciones Diciendo que se trata De una ley Está la de renovación Del Consejo General Del Poder Judicial De sometimiento Del Poder Judicial A los partidos Políticos Que dominen En cada momento Lo que es Inicio Del camino Hacia el totalitarismo El menoscabo De los derechos humanos Y la corrupción Y creo que ya no hay Nada más que decir Que los políticos En España Hacen cosas ilegales Todos los días Y no son juzgados Lo sabemos Todo el mundo Que Los políticos Han archivado Y parado causas Por ejemplo Cuando denunciaron Diferentes asociaciones Colegios médicos Colegios de enfermería Al Estado Al gobierno de España Por la mala gestión De la pandemia Del COVID Por no tener Mascarillas Ni material adecuado Por obligarles A los policías A salir a la calle Sin mascarillas A los médicos A trabajar sin Epis Y morirse Funcionarios del Estado Sin medios básicos Que murieron Y entonces Hubo diferentes asociaciones Que pusieron demandas Denuncias al Estado Pero La Fiscalía Archivó todas Esto es como si Vale Yo soy Hitler Asesino A A dos mil millones O dos millones y medio O lo que No sé cuántos judíos Asesino a Hitler Pero como ¿Y qué me van a denunciar a mí? ¿Los judíos? ¿El juzgado que manejo yo? Paro las denuncias Y esto es lo que está pasando en España ¿De quién es el Consejo General del Poder Judicial? ¿Y de quién es la Fiscalía? Muy buenas tardes Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo más vídeos como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.